Estaciones de reciclaje como esta que tengo a mi lado se ubican en diferentes puntos en el Hospital Escalante Pradilla. Un centro médico que este viernes fue galardoneado y ondearon dos banderas. La azul ecológica con cuatro estrellas y también por primera vez se realizó también el ISA de la bandera blanca del sello de calidad en el tema del agua potable. Veamos la siguiente información. Este galardón es un orgullo para el hospital y para todos los empleados porque les estamos demostrando a la comunidad que el hospital está trabajando en pro del ambiente. Se les asegura con este nuevo galardón que en el hospital hay agua 100% potable, es un trabajo en lo que es tuberías, en tanques de almacenamiento y lo logramos con mucho, mucho esfuerzo. El agua es 100% potable, eso es que no se van a enfermar aquí por agua ni van a llevar enfermedades a sus hogares. Así es, con mucho orgullo el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón recibió la bandera azul ecológica con cuatro estrellas. Eso significa un gran compromiso del establecimiento de salud, ya que se están realizando una serie de acciones para no contaminar. La basura se separa como corresponde y se coordina con diferentes empresas privadas para la eliminación de los desechos. Este es el segundo año consecutivo que se logra este galardón y debido a las acciones hechas lograron más estrellas. Cumplimiento con la normativa sobre segregación, lo que es el manejo y el depósito final de los desechos. Nosotros tenemos contratos con empresas certificadas a nivel nacional que nos ayudan para este logro, como lo de los bioinfectos contagiosos, que se van a San José y se descartan de una manera segura los desechos humanos, los desechos orgánicos, todos van segregados y cumpliendo con la normativa. Eso hace que el hospital, pues lógicamente, trabaje con armonía con el ambiente, porque eso se trata de que no contaminemos el ambiente con un programa de salud como lo es un hospital. Y es que precisamente este año 2018, el hospital Escalante Pradilla fue galardónado con una bandera blanca, esto por la calidad del agua potable. Nos encontramos en el sector de los tanques, donde se le brinda muchísimo mantenimiento y también se realizan constantemente pruebas para conocer y verificar esa calidad. Veamos. Hicieron esta bandera blanca de sello de calidad del agua y este símbolo significa un gran trabajo por parte del Departamento de Mantenimiento. Aquí el trabajo es grande, porque se tiene que pensar mucho en la salud de los pacientes. De esto nos habló Jorge Luis Torres, usuario, quien indicó que es fundamental que el agua sea de calidad para evitar algún problema dentro de este lugar. A él lo encontramos hasta tomando de este preciado líquido. Va a ser fundamental en estos casos, en los hospitales, tener buena agua, buena calidad, porque es para el bien de todos los pacientes. Me imagino, aquí hay muchos pacientes que llegan con muchas enfermedades y todo, y mucha gente llega a consumir agua con usted también. Sí, sí, claro, y todo el que viene aquí necesita el agua, entonces por eso tiene que ser de buena calidad. ¿Con qué cuentan en este establecimiento de salud? Bueno, el hospital cuenta con dos entradas de agua, una que va directo al nosocomio, otra que viene dirigida a los tanques de agua potable, eso se hace como un sistema de respaldo, el que entra directo entra por presión que nos abastece acueductos, y el otro entra a los tanques y la presión la abastecemos por bombas de agua, que se dan en el servicio de cazamáquinas. Tenemos dos tanques de agua potable, uno de 213 mil litros y el otro de 220 mil litros, los tanques se lavan cada tres meses, se lava, se les saca toda el agua, se consume en el hospital y se les hace un lavado completo, interior, interior. Hace aproximadamente seis meses se le impermeabilizó toda la superficie interna con una capa de un polímero muy bueno, de muy alta calidad, se hizo una inversión bastante importante. Los trabajos en este lugar son constantes. Bueno, el hospital venía realizando un lavado sistemático de los tanques de agua potable, los tanques de almacenamiento, porque el hospital tiene tanto almacenamiento como distribución de agua directa, el acueducto no suple con dos pajas. Lo que se hizo fue mejorar la infraestructura de los tanques, en el aspecto de sellamiento se le hizo una impermeabilización que nos costó varios millones de colones, se reforzó el área, la parte estructural, lo que es el cerramiento para evitar que entre cualquier persona o animales, se pusieron tapas metálicas en acero oxidable, se hicieron aberturas adicionales a los tanques para la misma ventilación de los muchachos que entran cada tres meses a lavar los tanques y además se está tomando unas muestras diarias en diferentes puntos del hospital. Este es el único hospital en la zona sur que recibe este galardón y el quinto de los más de 21 que existen en el país. El programa cuenta con siete categorías, una de ellas es centros de salud, de la cual de los 21 hospitales del país hay cinco hospitales que cuentan con ese galardón. Primera vez que el hospital de Pérez Celedón gana el galardón, bueno, porque también primera vez que hasta el año pasado se inscribieron y estamos mano a mano con ellos para brindar agua de calidad potable. El agua más que un asunto de líquido, verdad, es un asunto de salud, como lo decimos ahora cuando conversábamos, es un asunto, es el alimento más importante que el ser humano tiene y consume todos los días, así es que tiene que ser de buena calidad. No hay otro hospital, bueno, este año hemos recibido la inscripción del hospital de Ciudad Neyli, pero en la zona sur solamente en este momento el hospital de Pérez Celedón está inscrito. Y llenar el compromiso de adopción y llevarse a un árbol para colaborar con la conservación del medio ambiente. Así como ustedes lo apreciaban, si usted viene al hospital Escalante Predilla, no tenga miedo en abrir el tubo porque es un agua 100% de calidad y por ello fue que recibieron este galardón de la bandera blanca, acá en este centro médico ubicado en el cantón de Pérez Celedón. Gracias.